No, en este momento mejor, ya creo, pero lo más malo, el momento malo pasó, espero. Esperemos que, no me tengo preocupado por el sargento primero. No podía empezar a salir de hoy, no puedo contar, ya comienzo. Yo quiero agradecerle todo lo que ustedes han hecho en el día de ayer, y que días anteriores y días posteriores siguen así. Realmente que estoy orgulloso, el cuerpo de policía, la doctora Fidel, que en el palo de esta paz, no es que no necesitan ninguna extracción, y yo sinceramente quiero agradecerle a los intereses de ustedes. Gracias. ¿Puedo ponerlo? Es algo malo. El malo va a ser ascendido en mi casa. No parece muy bien. No parece muy bien. No parece muy bien, pues. Bueno. Gracias. Va a ser, perdón, va a ser ascendido el sábado mañana para mañana. Muchas gracias. Gracias. La interpretación es la que normalmente desde hace tiempo estamos diciendo. Son habitaciones subversivas, donde no tienen ninguna representatividad, no tienen representación de nada, sino en acto de derecho. En ese sentido el gobierno ha tomado y seguirá tomando las medidas necesarias para erradicar todas estas habitaciones, que no tienen sentido nacional en ningún sentido, de ninguna forma. Correcto. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.